acabaron con el circulante, destruyeron, pulverizaron el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Y de dónde se origina esto? De la inflación, del alto costo de la vida y de la destrucción del aparato productivo nacional, de la falta de incentivos al sector privado, de la carencia de seguridad jurídica para la inversión nacional y la inversión foránea, que tiene como consecuencia entonces el abandono de los centros de trabajo. Un país que a partir del día de mañana se suma a la lucha de las enfermeras, médicos, camilleras, camareras, bioanalistas, nutricionistas, lo que es una lucha frontal con dos banderas fundamentales. La legítima lucha de levantar la bandera reivindicativa del sueldo digno para los trabajadores de este país. Y la segunda bandera, ese momento difícil que sufre el profesional de la salud, que es que no quiere ver morir más nunca un venezolano por falta de medicina. Ahorita todos los sitios donde hay medición están declarados en alerta roja. Es decir, que esto es en extremo preocupante y digo que esta asamblea ha tenido una preocupación por ese tema, porque es la tercera vez que se ha tocado. Pero es necesario tomar algunas medidas, porque nosotros lo único que vemos en nuestros estados, en Amazona, lo vemos también en Bolívar, en Apure, en el Delta, en Monagas, en Guarico, es la presencia de los funcionarios a tomarse una foto y ver cómo va la crecida. Pero los diputados de cada uno de los estados de Venezuela venimos a decir que es imprescindible que este país se libre de Nicolás Maduro, que es la razón fundamental de todos los problemas que tenemos en el Zulia y en Venezuela. Y ahora agrega otra calamidad más. Cinco ceros menos a la moneda. Porque les interesa tener al pueblo permanentemente en su sobra, en angustia, distraído. Y disculpen que hable de esta manera, pero es que no hay otra cosa, no hay otra forma de poder transmitir la desgracia que nosotros estamos viviendo en Venezuela por culpa de unos carajos que desde el poder están aferrados a mantenerlo y gobernar sobre los cadáveres de venezolanos que mueren todos los días en este país. Este gobierno, que tuvo toda esa bonanza, que todos ya lo hemos analizado en reiteradas oportunidades en esta asamblea, pero siempre es bueno recordarlo, este gobierno hoy tiene unas reservas internacionales de 8.578 millones de dólares. Unas reservas de verdad que lo que dan es vergüenza. La magnitud de la crisis que padece Venezuela es extremadamente grave y estas cuatro medidas que a lo mejor si Maduro las hubiese planteado cuando empezó su gobierno hubiesen tenido algo de impacto, hoy obviamente su alcance es muy limitado. Aquí puede haber un estallido social que tú mismo lo estés provocando con la gasolina, con lo que nos corresponde a nosotros, porque el petróleo es de nosotros, Nicolás. ¿Dónde está la dignidad de un hombre? ¿En la ropa? ¿En dónde está la dignidad y la moral de un pueblo? ¿En dónde está la dignidad y el amor de Venezuela? Que esta asamblea tiene que mantenerse abierta. Por algo se están metiendo con la asamblea nacional. Ahora, si algún delirante, si algún insensato, y este no es un caso ya de política sino de psiquiatría, ¿Cree que esta asamblea hay que bajarle la Santa María para que cada cual se vaya para su casa? Estoy seguro que la inmensa mayoría de los diputados que estamos aquí no vamos a permitir ese desaguisado y vamos a seguir desde aquí honrando el voto que nos entregó el pueblo venezolano en las elecciones del 6 de diciembre del año 2015. Que Maduro debería estar hoy preso por corrupción, por ladrón, porque le quitó el dinero al pueblo de Venezuela. Cada vez que usted, hoy, mañana, porque estamos en paro, protestando por ese desastre económico al que nos han llevado. Vaya y vea, kilo de carne ya superó los 10 millones o 10 soberanos, o bueno, el enredo que nos han sometido además. sepa que Nicolás Maduro se robó 35 millones de dólares adicionales que le dio Eucenando Acevedo, presidente de Odebrecht, para financiar su campaña. Y eso no se quedó ahí. Él devolvió el favor. Este Parlamento Nacional también demostró en un punto de cuenta, firmado por Maduro, epa Maduro, aquí está, luego de que te dieran 35 palos verdes, compañero, para financiar tu campaña, aceleraste el proceso para pagar a una empresa que este Parlamento dijo que no terminaba obras, que las cobraba con sobreprecio. Ahí viene el monto que aceleró Maduro en este punto de cuenta, firmado por ahí. Aquí está tu firma, Maduro. 1.100 millones de dólares, compañero. Y 500 millones de euros, como si no fuera suficiente. Estamos hoy frente a una organización criminal. Es una organización criminal aquella que organiza, que trafica, que ampara a terroristas, a narcotraficantes, a contrabandistas, que secuestra el poder como en efecto lo secuestró. Y este Parlamento, a pesar del cerco financiero, a pesar de no tener presupuesto, a pesar del cerco militar que muchas veces limita que nosotros podamos ejercer nuestras funciones, a pesar de tener a los diputados sin sueldo desde hace más de dos años y medio, lo que no contaba el señor Maduro es que no tendremos sueldo, pero tenemos dignidad suficiente para seguir levantando la voz del pueblo de Venezuela. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la Verdad por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV